Hola, soy Kaplan, ¿cómo están? Hoy nos venimos a comer unas hamburguesas al carbón o unas papas y unos deliciosos postres Si quieres saber más de esta información quédate a ver este video Hola, soy Manuel Morales y hoy nos venimos a comer unas ricas hamburguesas al carbón aquí a Grills Móvil Querétaro Así que acompáñenme y vamos a conocer este bello y sabroso lugar ¡Vámonos! ¿Qué es la parrilla de hamburguesas al carbón? La gente le ha gustado, nos han recomendado Empezamos con dos hamburguesas, una clásica y una hawaiana Ahorita ya tenemos siete hamburguesas Ya tenemos roast beef, ya tenemos champiñones, la de pollo, tocino Estamos metiendo costillas también, barbecue Estamos metiendo bonles, papas Entonces, a la gente le ha gustado En el ochenta como una década Para el noventa ya tenía dos En el dos mila perdí la cuenta Y pues ya llegó la hora de degustar estas deliciosas hamburguesas Creo que la misma vista nos dice mucho, ¿verdad? Vean nada más esta por ejemplo Tiene piña, tiene la carne, tiene su tomate, algunos aderezos Y vamos a probarla ¿Listos? Gente, la verdad está riquísima Si tienen ese toque al carbón, a la parrilla Delicioso su pan artesanal con ajonjolí negro Tiene una salsa que pica bastante, como dicen por ahí, pica bastante rico La carne está bastante jugosa La cebollita le da un toque bastante dulcecito, bastante rico Y los pepinillos Que da ese saborcito entre agridulce Bastante, bastante, bastante bueno Y crocante a la vez Con su permiso, yo voy a seguir aquí Entrando en esta rica y deliciosa hamburguesa Gracias Pues ya llegó la segunda Esta desde que la vine al menú Me llamó bastante la atención Esta es una especialidad aquí de Grills Es móvil, creéndolo, porque tiene rost Y si lo pueden ver, aquí se alcanza a ver Y para adentro vamos a ver qué tal está Con su permiso, chicos Y de postres tienen brownie con helado y flan Aquí quiero que la gente venga por antojo ¿Sabes qué? Se me antoja una hamburguesa de grill mode Estamos ahora sí que prácticamente toda la semana De lunes a domingo De 12 del día a 10 de la noche Estamos en la avenida Colinas del Cimatario Casi esquina Boulevard Centro Sur Contra esquina de Televisa Los viernes Hay musiquita en vivo Entonces de 8 a 10 de la noche Y pues aquí los esperamos Y recuerda que yo soy Manuel Morales Saca el plan Sacamos el plan Saca el plan Hay que sacar el plan Saca el plan Hay que sacar el plan Saca el plan Hay que sacar el plan